Nosotros queríamos el socialismo, sencillamente porque nosotros planteamos que queríamos y hablamos del comunismo, sencillamente porque nos identificábamos con Fidel Castro. Ellos pretenden ahora en estos documentos venderle el coco al pueblo venezolano con relación al pueblo digno de Cuba, a la revolución cubana, a nuestro comandante Fidel Castro. Ellos pretenden que el pueblo venezolano se está chupando el dedo, que el pueblo no se ha cambiado. Ellos pretenden seguir con la misma catareta de siempre, de intentar manipular a nuestro pueblo, poniéndole el coco del socialismo, el coco del comunismo, el coco de La Habana, el coco de Cuba, el coco de Fidel. No, hoy el pueblo venezolano ama la revolución cubana, se siente expresado con la revolución cubana, ama a Fidel Castro, se siente expresado con el comandante Fidel Castro. Así que a este pueblo no lo van a volver a engañar con esa manipulación, con estos documentos que pretenden engañar a nuestro pueblo. Hoy el pueblo venezolano, con esa experiencia que tiene ya de 14 años de revolución, conociendo esos dos modelos, el modelo neoliberal, burgués, capitalista, representativo que ellos representan y el modelo de la sociedad humana, de la vida, del socialismo que representa la revolución. En ese sentido, compatriota, es por lo que venimos hoy a plantear este acuerdo, para conmemorar esa fecha. Y al mismo tiempo, venimos también a rechazar estas posturas desestabilizadoras, estas posturas desestabilizadoras, que pretenden acabar con la democracia venezolana, que quieren dar golpes de Estado. Con esas posturas, también las venimos a rechazar en el día de hoy. Y hoy con más fuerza. Y venimos también hoy aquí a enarbolar las banderas, las banderas de lucha, las banderas de construir una patria libre, una patria independiente, una patria soberana, que es lo que inculca la revolución bolivariana y nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Venimos a levantar aquí las banderas que hoy son mayoría en nuestra patria. Mayoría que se ratificó el 7 de octubre, con el triunfo contundente de nuestro comandante, pero que también con el apoyo del pueblo venezolano a la propuesta de programa de gobierno de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, donde entre una de sus partes y uno de los objetivos está la independencia nacional, la soberanía nacional y la patria. Eso es una bandera de lucha que nosotros salimos a la calle mañana a defender esa bandera de lucha. Como también venimos también a defender la victoria popular de nuestro pueblo, la que se dio el 16 de diciembre, que hace que hoy, de las 23 gobernaciones, 20 estén en manos de la revolución. De los 23 consejos legislativos, 22 estén en manos de la revolución. En esas banderas de lucha las seguiremos levantando. Seguiremos levantando las banderas de la democracia, de respeto a la indicionalidad, las banderas de la construcción de la patria. Seguiremos levantando las banderas que enarbola y que nos guía nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Y seguiremos defendiendo en la calle, donde sea, a nuestro comandante Hugo Chávez. Y contra aquel que ofenda nuestro comandante Hugo Chávez, nos está ofendiendo también a nosotros. Y por eso responderemos en el terreno que nos los pinten. En el terreno que nos los pongan, responderemos a cualquier ofensa hacia nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Líder de la patria, líder de la mayoría del pueblo venezolano. ¡Gol, Chávez! 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 Así que, señor presidente, señores diputados, este acuerdo que ahora leerán por secretaría los compatriotas de la secretaria y su secretario.